Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde qué lugar del mundo entero nos están visitando. Soy Moque y hoy hablaremos sobre Miranda, esta UR de agua que la semana pasada estuvo destacada y la cual pude sacarlo felizmente en los primeros tiros. Y miren, logré hacerle ruptura 4 a esta señorita, por ahí, con un experimento, ¿cierto? Porque normalmente, cuando tú quieres maxear una UR, cuando está destacada, lo que tú haces es refrescar la tienda, pero el experimento que hice es de que esta vez no refresqué hasta 100, que es lo normal que yo hago, así maxé a Orlando, así maxé a Ramsa, sino que esta vez solamente puse para que se refresque la tienda hasta gastar 50 visiones. Y el resultado en una semana es que pude hacerle ruptura 4 a Miranda, ¿ok? Solamente como dato, es que me salió en la tienda 31 veces. Ustedes saben que la tienda se refresca 4 veces de manera natural al día, entonces en esa semana, 4 veces más las refrescadas, me salió 31 veces en la tienda. Luego, en la tienda fugaz, me salió solamente 1, porque esta cuenta es cual no la jugué mucho, o sea, no comencé a gastar bastante energía y no estuve atento, y me salió 3 veces sus fragmentos en la tienda elemental. Súmele a eso que... Ok. Súmele a eso que aquí está el tema de la tienda fugaz, de que como yo hice un pool de 10, en su banner me dieron medallas, y así puede conseguir 5 por lo menos de sus fragmentos con las medallas. Y luego, también tuve por la misión de fragmentos diarios, acá tuve 5 más 1, que es la misión difícil 6, y también tuve, acá creo que no sale, pero era la misión de nivel 40, también te dan bastantes fragmentos, si no me equivoco, 15 fragmentos, ¿ok? Ahí salió la ruptura 4 de Miranda, ¿ok? Así que vamos de una vez a esto, que es el nuevo poder desbloqueado, como pueden ver, la habilidad maestra te da 15% de ataque, 15% de magia y defensa más 5, así que eso está buenísimo. Aquí Miranda parece como que podría actuar de tanque por su subclase, que es Paladin, pero no tiene los stats necesarios para que pueda tanquear, o sea, de cierta manera lo va a poder hacer, pero no como un tanque, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ella es mago rojo, del tiempo y Paladin. En el caso de los stats, mi Miranda está nivel 82, por si acaso, y todos los trabajos 12, para que hagan las comparaciones. En el caso de equipo, le he puesto por el momento la Nagnarok, ya que te da un buen ataque mágico, el sombrero del mago este que te da esquivar, porque Miranda es lo que necesita hacer esquivar, y por mientras la recompensa fiel de Montt. Entonces, Fe está 97, porque Miranda es una DPS de magia, así que está perfecto que esté fea al máximo. Luego, vamos al tema de las habilidades, y aquí viene lo interesante. Yo no he desbloqueado todo el árbol, y eso que sí tengo los PDP para hacerlo. ¿Y por qué no lo he hecho? Es porque la única, como que la habilidad de Miranda, la que es la más fuerte, es este empuje obstructor, porque tiene un rango de 5, o sea, es como un shuriken mágico, pero un poco más caro, ¿no? Pero igual 24 no es nada como que caro, contando que Miranda es mago rojo, por lo tanto, al inicio de la batalla, comienza con altos PA, por eso inclusive puede meter su ultimate en el primer turno, así que eso está perfecto. Así que empuje obstructor es muy bueno, hace mucho daño. Y luego otra habilidad muy fuerte de Miranda es presto, que esto recarga la barra para que se le llene más rápido esa barra y puedas tener turnos más, o sea, más turnos, ¿ok? Ahorita se me dio el nombre, pero es la barra de TC, no me acuerdo muy bien. Entonces esto te llena la barra a un 100 cuando está en nivel máximo, y ya, y tiene un alcance. Entonces eso está buenísimo también para que Miranda como que haga algo aparte de empuje obstructor, porque yo subí el árbol de esta manera. Aqua y cura más siempre va a estar, o sea, esto ya está desbloqueado. Si se puede, se apagaría Aqua más. Y también, por ejemplo, aquí no he desbloqueado inmóvil, porque no quiero que lo haga en automático, pero sí hubiera querido suerte, no se hubiera suerte, protección del caballero sacro, esto también me hubiera encantado que tenga, esta suerte, protección de paladín, pero lamentablemente tendría que desbloquear inmóvil. Y acá también, cometa es bueno, pero no quiero que lo haga, quiero que más haga empuje obstructor, porque me interesa esta magia de acá. Luego, no y de Skullman, obviamente, porque no estoy usando subclase tampoco de paladín. Prisa no, porque esto va a spamear en automático, esto no lo desbloqueen por nada del mundo, transposición peor, y acá quisiera beat y magia, pero curación santa también spamea en automático, y eso no se hace. Por eso es que yo he desbloqueado lo necesario. Luego, subclase ya saben, la mejor mago del tiempo, y aquí en apoyo es donde va a variar. En mi caso, yo estoy yéndome contra magos, o sea, Miranda va a ser mi antimagos, porque los puede one shotear, o hacerle bastante daño, ¿no? Entonces he puesto por ese sentido protección del mago, que aumenta la resistencia de ataque, y pega iniciales, ¿no? Para que haga más el empuje obstructor. Entonces, otra que también sirve bastante, que es con curación veloz, pero esto si es que ya lo quieres hacer una combinación con cura más o aqua más, ahí sí que tiene un tiempo de casteo, pero ¿por qué es mejor protección del mago? Porque se han dado cuenta, en poca obstructor, no hay ningún tiempo de casteo, o sea, tiempo de casteo cero, o sea, una vez que lo haces, ya lo tira. Entonces, la reacción, como les dije, como estoy contra magos, me conviene esta, que es para evadir ataques mágicos, igual no tengo otra. Me hubiera gustado tener esta protección de paladín, porque hace daño tanto físico y mágico, pero, como les digo, no lo puedes bloquear, porque tendría que hacer inmóvil antes. Entonces, esas son las habilidades de Miranda, básicamente, solamente subió empuje obstructor, y de mago de tiempo, presto, nada más, o sea, hasta que no pongan la actualización, esos son los dos que tienen que subir, de ahí, y las pasivas, de ahí, nada más. Entonces, ya está, está full despertar, eso es como que el único malo de Miranda, que sí necesita tener full despertar para empuje obstructor, así que, eso tengan lo previsto. La mía está ruptura 4, y no me preocupo, porque puedo hacer su misión difícil todos los días, y así llego a ruptura 5, así que vamos a hacer la prueba, y no en un mapa contra los, contra PBE, sino contra PVP, vamos arena, y vamos a buscar un oponente que sea mágico, para que vean el wall shoteo, este no, porque obviamente Federica me saca la miércoles, mira, acá hay un mago, acá perfecto, lo vamos a probar, contra el Ips, ahí vamos, tengo Mont, aquí está mi Miranda, y tengo Ramza, perfecto, vamos a la batalla, entonces quiero que vean cómo funciona el automático, porque ya saben, el combate de gremios, arena, es en automático, entonces tienes que configurar de cierta manera para que tu unidad no se vuelva inútil, entonces ahí viene Ramza, le tira grito a todos, le está aumentando el ataque mágico a mi Miranda, está perfecto, viene su, ¿cómo se dice? esta DPS mágico, hace muy bien el nombre, bueno, viene ella, y vieron que casi la mato, le dañó bastante mi Miranda, y eso que está en nivel 82, así que imagínense, entonces ella es un contra maos total, yo le he puesto el lado Presto, y miren, Presto hizo que Mont tenga un turno automático, ¿se dieron cuenta? hizo dos turnos al mismo tiempo gracias a Presto, entonces viene Miranda, y le tiró a Mont un ataque que lo dejó con cero de vio, pero tenía gallas, por eso sobrevivió, entonces ahí viene, él, viene Mont, creo que una pedra y muere, y bueno, llegó para darle un espadazo, y ya está, y miren Miranda, 2000 Agaf Garyon one shotea, entonces, esa es Miranda, una super unidad de PS mágica de agua, no hay otra unidad de agua por el momento UR tan buena como ella, así que, por un buen tiempo va a estar ella como que el top en magia de agua, entonces, espero que les haya gustado esta guía, ah, lo que estoy hablando, me olvidé de contarles que Esper, si a Miranda, ok, los Esper, que a Miranda, en estos momentos, estoy con Lamu, porque Lamu, ya saben que en su árbol de Esper, sube magia, y sube ataque mágico, entonces, esos dos ayudan bastante a Miranda, luego, otro Esper recomendado, es obviamente Cactus, que todo el mundo lo tiene, también es bueno para magia, mira, acá en Stats también sube bastante, y Sirena, aunque no lo crean, también es muy buena, porque la agilidad es alta, que justamente sirve para que tu Miranda ataque primero, y la magia también en Stats es alto, entonces, entre ellos, está perfecto, si tú tienes a Sheeva, y otro más, que también es de imagen, que ahorita no me acuerdo, está perfecto como Esper. Ahora, finalmente vamos a cartas de visión, cuáles son las que usa, y aquí Miranda, esta me parece la mejor de todas, Lamu en carta de visión, ¿por qué? porque tiene resistencia, ataque de rayo, y Miranda es débil contra rayo, o sea, que es débil contra Orland Dios, y contra Federica, esto por lo menos, hace que quizás pueda aguantar, un golpe de ellos, entonces, muy buen efecto, individual para Miranda, y aparte que, habilidad grupal, te da magia 20%, luego está, esta carta nueva, que te sube magia, y en stats está, más o menos, en magia, así que podría ser también, está Lily, si no tienes a Lamu, porque te da precisión, te da magia en porcentaje, y en stats, también es muy buena, y esta, aunque no lo crean, por fin va a servir, porque esta de acá, Sirena, te da ataque de agua, en más, o sea, te sube el ataque, de Miranda, entonces, no necesariamente, tienes que poner a Miranda, si no le pones, a otra unidad, y así le va a subir, el daño que va a hacer Miranda, entonces, por fin va a funcionar, Sirena, o si quieres, se lo pones a Miranda, porque también tiene stats, magia alta, entonces, creo que, hay algo que si merece la pena, yo creo que si, vamos a ir a modo historia, nuestro capítulo preferido, y es, quiero que vean su ulti, porque el ulti, de Miranda, es, otra cosa, o sea, es un cambiador de juego, porque, si estás cerca del enemigo, vas a poder, confundirlo, o sea, y eso es, ya otro level, entonces, miren, el equipamiento, ahorita el sombrero, se lo puse a Phoebe, y una diadema de vacía, se le he puesto Miranda, y la recompensa fiel, por el momento, de mont a ella, entonces, aquí está armada mi Miranda, la mejor espada, que tengo hasta el momento, en el cual, es la Nagnar, la Excalibur, y aquí está Phoebe, nuestra fiel acompañante, para que pueda, darle Haze, aunque Miranda también, tiene Haze, pero no se lo he desbloqueado, y le he puesto Sirena a Phoebe, para que sube el ataque de magia, y acá, en porcentaje, así que, vamos a la batalla, velocidad perfecto, efecto sí, vamos a esta, misión preferida, y ahora sí, ya termino el video, para que tengan, una guía completísima, de Miranda, ok, ya saben que esta, unidad no es limitada, o sea que te puede salir, en cualquier momento, así que, aquí vamos, veamos quien va primero, Miranda, ok, todavía no estoy tan cerca, para que el ulti, le daña a todos, así que simplemente, voy a hacer un, presto, hacia, no, hacia nada, porque ya le toca a Phoebe, nuevamente, voy a hacer un, me voy a quedar en mi sitio, mejor, o diré acá, y voy a dar un grito unificador, tanto a Phoebe, como a Miranda, perfecto, y que mire para allá, ahora sí Phoebe, le da prisa, a Miranda, y en el siguiente turno, voy a, poder hacer el ulti, para que vean que es, hermoso, y causa confusión, ok, viene Miranda, se pone ahí, le va a caer el aéreo, de este amigo, pero miren esto, está dañando, a estos tres, por lo menos, yo creo que, para que no me caiga, ahí, ok, está dañando a cuatro, y miren esto, si es que, esta tormenta Carmen, si no los mataba, ellos iban a estar confundidos, y confusión, es un debuff, demasiado OP, o sea, tú ganas turnos, una vez que ellos están confundidos, en el sentido de que, ellos van a estar, haciendo cosas, que no deberían hacer, así que, es bien divertido, usarlo en pvp, confusión, y esta, es Miranda, señoras y señores, así que, para finalizar, simplemente matamos, a ellos, vamos a darle, cometa, a ver, daño un poco, bueno, para que haga algo, y aquí vamos a hacer, el famoso, empuje obstructor, y bueno, aqua más, para que de una vez, matemos a esos dos, esta habilidad, como le digo, cuando se pueda, se apaga, cuando esté en auto, se apaga, porque no, es como que, como les puedo decir, mira, está cargando Miranda, que raro que me tocó, y todavía no tira esto, así que le voy a tirar, empuje obstructor, a él, perfecto, débil, más de 2000 de daño, y ahora si, pongo continuar, listo, aéreo, vamos a montarlo con aqua, le vamos a dar prisa, nuevamente, a Miranda, y ok, listo, Miranda, tiranos todo, porque este es el, único ataque, mágico de agua, que hay hasta el momento, y bueno, no me alcanza a eso, así que le voy a dar presto a Phoebe, a ver, para cargar un poco de PA, y miren esto, presto a Phoebe, y Phoebe, automáticamente, le viene su turno, es increíble, así que, vamos a darle cometa, al de acá, se movió, ok, viene por ahí, a arrasar, ya, maten a Phoebe, porque se lo merece, de verdad, listo, cometa, se ve, el que bonita, la animación, no me había percatado, porque si hacemos un ataque normal, solamente para que vean, si daña, más o menos, o sea, si es débil su ataque, pero daña más o menos, como es esgrimado, puedo usar una espada, así que se ve, bien chévere, ok, así que viene Phoebe, simplemente pasamos turno, y, ahora sí, empuje obstructor, y, quiero que vean algo, me voy a alejar un poco, lo más que pueda, inclusive, acá arriba, vamos a ver, si es que el empuje obstructor, llega, y miren, miren cuántas casillas de diferencia, y con desnivel, y este ataque, es lo máximo, empuje obstructor, porque no tienes, tiempo de casteo, daña bastante, y si está haciendo alguna magia, lo puede cancelar, así que, está perfecto, esa es Miranda, espero que les haya gustado la guía, cualquier pregunta, duda, pueden hacerlo por Discord, o por Moke Gaming en Facebook, no se olviden de unirse, de suscribirse a Moke Gaming, y, nos vemos, en un próximo episodio, si te gustó el video, dale un me gusta, chau chau. ¡Gracias!